Es el SNI. Algo importante es que, si no me equivoco, es la investigadora con más antigüedad. Está aquí desde el primer día que inició el ICN en su primera versión. Fue presidente de la Sociedad Polimérica de México, miembro del Comité Editorial y miembro de la Mesa Directiva de la Sociedad de Química de México. Gracias. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre, no tan científico como mis colegas, sino como remembranzas desde su fundación. Entonces, para empezar, ¿de dónde vinieron los primeros especialistas en ciencias nucleares? Y fue cuando el discurso de Átomos para la Paz del presidente norteamericano Eisenhower hizo un organismo encargado de promover aplicaciones pacíficas de la energía nuclear en el seno de la ONU en diciembre de 1953. En ese momento, los laboratorios nacionales de Argonne, Illinois y Oak Ridge se abrieron escuelas internacionales para promover esto. Entonces, en el otoño de 1955, iniciaron sus estudios en ingeniería nuclear, ocho estudiantes mexicanos, cinco de ellos con becas de la Compañía de Luz, dos del gobierno de Veracruz y uno por el gobierno de Estados Unidos, de los cuales yo creo muchos de ellos son conocidos por ustedes, entre ellos Luis Galvez Cruz, del gobierno de Veracruz. Entonces, fue, se le, en ese momento que Estados Unidos estaba interesado, se le pidió al gobierno mexicano que hiciera algo, el gobierno lo pidió a la UNAM, y en la UNAM decían, ¿a dónde dirigirse? Se dirigieron a la Facultad de Química, en donde era director el maestro Madrazo Garamendi. Y entonces, él crea el laboratorio nuclear en Ciudad Universitaria, independiente de la Facultad de Química, pero instalado provisionalmente en Facultad de Química en dos laboratorios, y ha habilitado una oficina en la Coordinación de Investigación Científica en el piso 14, el que ahora es Torre de Humanidades, antes Torre de Ciencias. Entonces, el primer director, como les dije, fue el maestro Luis Galvez Cruz, quien fue a estudiar en aquel entonces, Estados Unidos. A continuación le sucedió el doctor Manuel Navarrete Tejero, quien estudió en Inglaterra, y terminando su dirección, entró el doctor Rosenbaum. Ya estando, no recuerdo exactamente si fue estando el doctor Navarrete, pero más bien pienso al doctor Rosenbaum, luchó por que pasara al centro, y posteriormente que pasara a instituto. Entonces, sí, necesito fotos. Cuando se inicia el laboratorio nuclear había como cuatro o cinco investigadores, no había departamentos, había un ingeniero de mecánica, uno electrónico, había una ingeniera química, y una servidora, porque en el momento que es fundado, se funda al mismo tiempo la maestría en ciencias nucleares en la Facultad de Química, también por el maestro Luis Galvez Cruz. En ese momento, yo intro a la maestría, soy de la primera generación, y también la primera que se graduó en química nuclear. En aquel entonces, era maestría en química nuclear, en analítica, en orgánica, eran muchas. Ahora, ya no es así, ¿verdad? Entonces, como a los seis meses, primero entré como becaria cuando se fundó el laboratorio, a los seis meses, yo ya tenía, ya estaba trabajando ahí, aunque, de hecho, estaba contratada por la Facultad de Química con medio tiempo, y becaria en el laboratorio nuclear. A los seis meses más, yo ya era, ya tenía un contrato en el laboratorio nuclear. Entonces, les decía que teníamos, no había definido los departamentos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, bueno! Aquí tenemos al doctor Manuel Navarrete III, quien fue el segundo director, especialista en análisis por activación y radisótopos, está junto al doctor Humberto Arreola, quien fue de los primeros fundadores. Bueno, entonces ya de 1972 a 75, había seis, había cuatro departamentos, como ustedes pueden ver. Yo cuando le hago esto, le hago lo que no debe ser. El departamento de química nuclear, que tenía seis investigadores, el departamento de tecnología nuclear en verde, con cinco investigadores, ingeniería nuclear con cinco, y medicina y biología nuclear con seis investigadores. Esos eran los departamentos. En el de medicina y biología estaba el doctor Peter Eberstadt, el doctor Arandia. En el de química nuclear, estaba dividido en tres, radioquímica, química y radiaciones, y análisis por activación. La parte de radioquímica era la maestra Celita Archundia, quien también hizo una maestría en Inglaterra, y que trabajaba en el ININ y era líder en radioquímica. Química y radiaciones, estaba la doctora Halter cuando yo entré, ella era la que estaba en química y radiaciones, pero casada con un francés, como a los seis meses que estaba yo, se fue. Entonces yo quedé, química y radiaciones. Análisis por activación, era el maestro Navarrete. Entonces, si alguien me lo pasa. Aquí está bien, el de tecnología nuclear, estaba formado por métodos matemáticos y física. Ingeniería nuclear por reactores nucleares y aplicación de radiosótopos. Y es la medicina y biología por medicina y biología. Eso será la formación de los otros grupos. Y me salto hasta el 2017 para que veamos, tomando del informe el año pasado, no ahorita ya haber cambiado, tenemos estructura de la materia con 17 académicos, física, energía, bueno, eso lo saben mejor que yo, física de plasmas, interacción con la materia, gravitación, teoría de campos, y el departamento de química, radiaciones y radioquímica. Entonces, de los cuatro iniciales, el único que dio, fue química de radiaciones. Bueno, entonces, en química de radiaciones, ya dije, cuáles eran antes, esto es lo que hay ahora, y está puesto en orden de antigüedad. El primero que se formó fue química de radiaciones en macromolecular. Cuando ya se formó algo, porque antes era una mezcla. ¿Y cómo fue que se formó? Bueno, pues el doctor Osemao nos presionaba a todos, gracias a Dios, que llegáramos al doctorado. Yo tenía una maestría. En México no había doctorado en química de radiaciones. Yo estaba casada, tenía dos hijos pequeños, pero el destino hizo que mi esposo falleciera en un accidente de tránsito. Y entonces me fui con mis hijos a Francia, a hacer mi doctorado, pero me fui en año sabático. Claro que no lo terminé en ese momento. Regresé y fundé el laboratorio de radiaciones, que no había nada de eso. Entonces, pero yo la verdad, en Francia tenía todo hecho. O sea, nomás destilada así, irradiada. Pero llegué aquí, pues no sabía nada, ni siquiera de las bombas de vacío, o de qué tipo. Bueno, todo lo que usaba ya de vidriera era muy diferente a la de acá. No se podía conseguir. Entonces, pues ya diseñé nuevas cosas. Seguí adelante. Después, este, llega el doctor Dragani. Este, ya estaba Licha, que hacía algo radical en Libres. entonces, pero llega el doctor Dragani, lo pone de Yugoslavia. él y su esposa, él y su esposa lo ponen de director, del jefe del departamento, y él nos pide a todo el departamento que trabajemos con él. Todo el departamento dijo, sí, acepto yo. Yo dije, no. me quedo con, me quieren que agradezcan, si no creo que lo leen. Bueno, pero fue una buena cosa que viniera, esa área evolucionó muchísimo. se fue, pero Licha, que lo está haciendo muy bien, quedó a cargo. Luego, empezó cinética de radiólisis, post radiólisis, con Lupita Albarrán, quien se fue a estudiar un doctorado a Campiñas, y luego con el doctor Schuller, en Estados Unidos. Lucimetría no era un tema, era una parte de la fuente gamma, pero ahora sí ya es parte. Y los últimos ya son más nuevos, Organización Supramolecular y la UIF-Loges, Nanomateriales fue después, Nanosciencia después, y Química Organometálica, que es la última. Entonces, aquí tenemos el Laboratorio Nuclear en 69. Ahí estoy yo, el maestro Luis Cabrera, que también fue de los primeros que estudió la maestría. Víctor Loyola, que ahora está en Yucatán. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, por favor? Bueno, aquí hay algo interesante, se lo voy a decir al final, al final de que veamos esto. El doctor Hoffman, Adam Hoffman, especialista en hidrogeles y radiación, lo manda a la IEA como asesor para trabajar conmigo. Ahí lo tenemos y viene un visitante por un tiempo japonés. Pero lo bonito de aquí es que está la casa de los Picapiedra, para los que no lo conocen. ¿No aparece la casa de los Picapiedra? Que este, bueno, alguna vez se atoró una fuente, no la podíamos desatorar, y entonces, bueno, salió en el periódico la tele, que íbamos a irradiar a todo el DF, si no es que a toda cosa que era imposible. Tal vez no lo hubiéramos podido saturar, lo llenamos de concreto y ahí se queda, pero no me agarraría nada. Seguimos. Aquí está el doctor Shapiro, quien fue mi director de tesis, que tenía un laboratorio de macromoléculas por radiación del Centro Nacional de la Investigación Científica, hecho especialmente para él. Había hecho descubrimientos tan importantes que ese laboratorio con todo era para él. Y ahí llegué yo a trabajar con él. Terminé mi doctorado con él. Conocí al doctor Arthur Charsby en los, todos los congresos que iba de radiación y polímeros. Pero hagan de cuenta la miel, las moscas sobre la miel. Muchas veces yo me quería acercar, pero no podía, estaba rodeado, rodeado de gente importante. Me toca dar una conferencia recién doctorada en San Diego, en donde encontré el rendimiento radioquímico de radiación más alto en la reticulación de polímeros. Y termino, se para él, que era así el dios. Aquí dice, ¡ay! Así empezó, ¿no? Entonces yo empecé a defenderme. Se para el doctor Shapiro, el doctor Holman, bueno, fue una discusión muy bonita. Termina y el doctor Charsby va y se sienta a mi lado y me dice, muy interesante, quiero trabajar con usted. Entonces, pues fue algo bonito, ¿verdad? Bueno, ¿seguimos? El doctor, estoy con el doctor Shapiro y el doctor Holman en un congreso en Francia, el que fue mi jefe inmediato en Francia, con uno de mis hijos. Bueno, ¿con este? Bueno, aquí está mi hijo, el más chico, y es un doctor checo, doctor Holman, doctor, este, mi jefe. Luego, aquí tenemos el departamento de química cuando estaba el doctor Dragane, su esposa. Tenemos a Berta, si la han de conocer, muchísimos años. Luego sigue mi hermana, que fue secretaria. Estoy yo, Cielita, Alicia, no sé quién es. Susy Castillo, los Dragane, y unos técnicos académicos, Agustín y José Luis, que estuvieron muchísimos años con nosotros. El que sigue, por favor. Para los que no conozcan la fuente, les invito a que vayan. Como ven, está rodeado de concreto, barras de concreto, y está en una piscina, y a control remoto se trabaja. Aquí tenemos las fuentes de cobalto, con el efecto Scherenhoff. ¿Qué sí? Aquí tenemos algo interesante. Primero, ¿conocen a esta persona? Bueno, pues aquí está recibiendo su licenciatura. Fue mi alumna de licenciatura, de maestría y de doctorado. Y, muy buena, excelente alumna. Luego, ¿qué pasaba en aquel entonces con la fuente de radiación? Pues resultaba que los gastos y la operación corría a cargo del departamento de química. Cuando se tenía que cargar la fuente, todos los de química nos quedábamos sin viáticos, sin intercambios, sin nada, y no reducían los costes. No alcanzaba, o sea, tenía que poner algo, no había coordinación primero, luego ya coordinación, el instituto, pero nosotros eran días de vacas flacas, años de vacas flacas. Y además teníamos que estar al pendiente del cambio, del arreglo, de todo, así como ahora lo hacen en el departamento de la fuente, ¿no? La unidad. Entonces, ¿qué pasaba además? Que una vez se muere el que era encargado de la fuente, se queda casi un año y se llena sin trabajar, se llena de lama, los cables se rompen, casi, y necesitaba una fuerza, un encargado de seguridad, entonces yo paso la prueba y soy la encargada de seguridad. Ya siendo yo encargada, ya se podían venir a hacer todos los trabajos, de limpieza y todo, en la que estuvieron todos los estudiantes de química apoyando. ¿El que sigue, por favor? Aquí tenemos a alguien como importante para nosotros también. Tenemos al doctor Emilio Guzio, cuando se graduó en la licenciatura, después en la maestría, después en el doctorado, ahora es nivel 3 de SNI, titula C, PREDED, etcétera. Y un gran investigador. Aquí vemos a alguien conocido, tal vez no la conozcan, tenemos a Lupita Albarrán, con la doctora Collins, que fue su asesora de doctorado. Aquí tenemos a la maestra Silita Archumbia, con Ninel, y a Ninel con los hijos de dos, Julio Martínel y Guerrera, creo. Y aquí tenemos a alguien que fue miembro del instituto, un perro Godwiler, el que nos cuidaba el patio de atrás, y que venía a Ninel a darle de comer los fines de semana. Que sigan, por favor. Lupita Albarrán, con Licha, Alicia Negrón, la doctora Collins, y aquí, pues, viendo al doctor Urrutia, ya pueden ver la edad de todos los demás. La que sigue. Bueno, en el grupo de macromoléculas, cada principio de año nos reunimos en mi casa, o en un club académico, con un restaurante, todos los alumnos. Entonces, aquí pueden ver que está el doctor Alier, cuando estuvo con nosotros. Este Emilio, aquí está Pili. Aquí, más años más tarde, tenemos a nuestra querida Susy Castillo, que se fue primero con Licha, luego estuvo con Rafael, y los últimos 14 años de su vida conmigo. Aquí tenemos otra vez, ya más tarde, en la Casa Club del Académico, en otro año, y aquí estamos, el grupo de estudiantes. ¿Qué sigue? En el laboratorio, ya más tarde, todos estos estudiantes son doctores y trabajando en forma independiente, investigando. ¿Qué sigue? Aquí tenemos el grupo de Licha, de Alicia Negrón, tomado hace poquito, con el doctor Alejandro Heredia. Aquí está Sergio Ramos, siempre es el adicional, el grupo, que ha colaborado mucho con Licha y Claudia. Tenemos muchísimos estudiantes, ¿no? Para empezar, yo tengo 100 tesis dirigidas, y Emilio creo que ya me está alcanzando, Alicia va también con muchas, pero nada más quise poner a aquellos que se doctoraron y que están trabajando como investigadores independientes. Los que están en azul son los míos, tenemos a Pili, al doctor Emilio, y todos estos, y tenemos Alejandro Ortega, actualmente técnico académico, y a Susy Castillo. A continuación, están estudiantes que se doctoraron y trabajando con el doctor Emilio Busio, todos ellos muy en puestos importantes, sí, y algunos de ellos incluso colaborando a veces con nosotros. tenemos los alumnos del doctor Basiuk, que también se doctoraron y están trabajando en forma independiente, y los de la maestra Alicia Negrón. Los demás ya no les dio tiempo, o no, no me lo pudieron dar, pero bueno, son los primeros que iniciamos. ¿Qué pasa con nuestro grupo? Bueno, pues que no puedo decir fulano o pergano, todos han desarrollado muchísimo, somos reconocidos internacionalmente, yo tengo muchísimos años como representante de México en los congresos de radiación y polímeros, Licha tiene muchísimos en los de evolución, origen de la vida, y así cada uno de ellos tiene, son importantes en su campo, todos hemos organizado talleres, aquí está un taller que organizó con un doctor francés, el doctor Emilio Busio, él también lo solicita mucho para dar talleres y cursos en Latinoamérica, o sea que todos nos hemos desarrollado de muy buena forma, seguimos, aquí tenemos el grupo de la doctora Carmen, el faro, que es el más nuevo, y tenemos también algo importante para nosotros, es la última, la última que se ha doctorado en nuestro departamento, que es alumna de la doctora Carmen, seguimos, aquí tenemos la visita de los niños en nuestro departamento, en mi laboratorio, están oyendo las explicaciones, y antes, bueno, ya pasó, yo quería antes de pasar, bueno, recordarles que soy la más, soy la decana, soy la decana, la más antigua, también soy la primera de la generación de maestría, primera que se recibió, primero que entró al ESMI, desde que se fundó, entré como a nivel 2, hasta la fecha, o sea, más de 30 años, y también tengo, ahora sí, el que sigue, uno de los equipos más antiguos, para variar, de la antigüedad, resulta que este equipo es un calorímetro diferencial del barrido, que ya no tiene refacciones, que ustedes ven cómo está, aparte de la celda, la, la, este, computadora ya no existe en estas computadoras, pero no le podemos poner una nueva, porque no acepta el software, entonces, en cómputo han hecho maravillas para que esto siga trabajando, pero resulta que el software ya no lo venden, entonces, también nos los dio, alguien de sus desechos, en el instituto de materiales, pero, con este equipo, es un equipo de uso común, todos los días, cada muestra fuera, vale 3 mil pesos, con ella, tenemos un proyecto de laboratorio nacional, en que nosotros corremos las muestras, y también damos servicio a la industria, aunque no, moderadamente, no, y, pues, un día de estos, pues, les vamos a ver la noticia de que ha fallecido, y no tenemos esperanzas de renovar. Bueno, eso es lo único triste del asunto, todo lo demás ha sido fabuloso, y creo que el departamento seguirá adelante, seguirá mejorando, nos dará más de qué hablar, de qué sigue, y muchas gracias. Muchas gracias.